¡Hola, Celes! ¿Cómo están? Tantos días sin vernos. Se terminaron las vacaciones. Yo estuve en mi casa. ¿Quieren que les cuente lo que estuve haciendo? Aproveché para cocinar algunas cosas saladas y otras dulces. Miré muchas películas. Sobre todo, aproveché para descansar. Me parece que hay otra señorita que también hizo muchas cosas en las vacaciones. ¿Vamos a verlo? Les mando un beso grande. ¡Hola, Celes! ¿Cómo andan tanto tiempo? Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? Quiero que me cuenten qué estuvieron haciendo. Yo les voy a contar todo lo que hice en mis vacaciones. Miren, hice muchas, muchas, muchas cosas en la cocina. Aprendí a cocinar gnocchis rellenos y de espinaca. Me salen riquísimos. También hice torta, hice budín de banana, hice canelones. Me salen riquísimos. Miré muchas películas. Un montón de películas realinas. Me encantan las de Harry Potter. Miré un montón de Harry Potter. También hice pochoclos para comer con las pelis. ¿Qué más hice? Me puse a jugar en casa con los dados y con la banda numérica a la mini generala, pero llegué hasta el número 10. Un montón. ¿Qué más hice? También me puse a jugar a las cartas y aprendí un juego nuevo que se llama La Canasta. Hice un montón de cosas en las vacaciones y aproveché y leí un libro que me encantó. Y algunos cuentitos estuve buscando para después contarles a ustedes. Ya les voy a mostrar qué encontré. Bueno, espero que ustedes también me cuenten todo lo que estuvieron haciendo. Los extrañé un montón. Les mando un beso muy, pero muy grande. Hola, Celes. ¿Cómo están tanto tiempo? Ya los extrañaba un poco. Espero que les hayan pasado hermoso en las vacaciones. Recién, la señora Luli les contó todas las cosas que hizo en vacaciones. ¿Y saben qué? Ahora me toca a mí. Hice bastantes cosas en estos días. Lo primero fue que me levanté bastante tarde. Dormí un montón. Después, ya sé, también miré muchas películas. Algunas que no había tenido tiempo de mirar. Además, estuve haciendo los regalos del Día del Amigo, que fue el 20 de julio. Y les hice a mis amigas unos regalos con fotos re lindas. Así que estuve pintando, decorando. Me entretuvo un montón. También, que ustedes lo saben, estuve cumpliendo años. Cumplí 28 años. Y los festejé acá con mi mamá, mi papá y mi hermana. Bueno, ¿qué más hice? A ver... Ah, también jugamos mucho con mi familia al Tutti Frutti. Me encanta y es re divertido. Y también a las cartas. Bueno, seguro hice muchas más cosas. Pero no me estoy acordando de todas. Espero que ustedes la hayan pasado tan bien como nosotras. A ver, ¿qué hizo Silvia en sus vacaciones? Hola, Celes. Buenas tardes. ¿Cómo están tantos días sin hablarnos? ¿Cómo pasaron estos días de vacaciones? ¿Cómo me gustaría que nos cuenten todo lo que estuvieron haciendo? Yo les voy a contar que en estos días pasé mucho tiempo en este lugar, en la cocina. Y estuve preparando un montón de cosas riquísimas para toda mi familia. ¿Quieren que nos cuente lo que estuve cocinando? Preparé una torta para mi sobrina que cumplió 6 años. Hice unas galletitas saborizadas y un budín de chocolate. Me estaba olvidando. También preparé una chocotorta. Mmm, estaba muy rica. Los días de sol también estuve jugando con mis mascotas. Me estaba olvidando de contarles, Celes. Algunas tardes aproveché y dormí la siesta. Y también hice una trapasueños que ahora se los voy a mostrar. Espero que les guste. Bueno, Celes, con todas las señoritas ya les contamos todo lo que hicimos en nuestras vacaciones. ¿Ustedes se animan a contarnos por menciller? Les mando un beso muy, muy grande y estoy muy contenta de que nos volvamos a encontrar.